Bueno, estamos en una de las tantas heladerías Grido, bueno en este caso en Crispo, para charlar con el encargado acerca de esta propuesta que está muy buena y tiene que ver con la comodidad para los clientes, el delivery. Así es, estamos lanzando el delivery, se está trabajando de 20 horas a 0 horas, el número es el 414-5915, allí se comunican con el call center de Córdoba, inmediatamente hacen su pedido y en pocos minutos tienen el helado en su casa. ¿Qué buena propuesta? ¿Es para el helado y para algunos de los otros productos también? Así es, incluye el helado y toda la variedad de productos fricio. Bueno, ¿esto tiene un costo adicional? Sí, tiene un pequeño costo de envío, pero muy bajo. ¿Qué buena opción? Porque sabemos que la gente por ahí está trabajando, muy ocupada en algunas cuestiones o cansada, entonces esto le permite de alguna manera la comodidad, ¿no? ¿Esto se extiende para la localidad de Crispo únicamente o también para otras zonas? En este momento está para la localidad de Crispo, así es, por ahí a veces tenemos una reunión, una cena familiar, siempre pasa de que alguien se olvida traer el postre, así que con un llamadito solucionamos el problema. Aparte viene bien para la gente que por ahí no está tan cerca del centro, no se justifica venir a buscar el helado, así que el delivery le soluciona el problema. Bueno, más allá de esta muy grata noticia, está la feria navideña, este fin de semana que los convoca y convoca a toda la comunidad. Así es, estamos participando también en la feria navideña junto con todos los locales unidos, tenemos promociones exclusivas para estos dos días, para toda la gente que venga a consumir aquí al local, también se suma a todas las promociones que tenemos durante todo el mes de diciembre. ¿Querés hacer referencias a algunas de ellas? Sí, algunas de las promociones, puede ser un familiar más un tentación a 500 pesos, o una torta agrido más un familiar a 500 pesos, también muchísimas promociones en kilos de helados para llevar. Todas promociones grandes para compartir con la familia. Bueno, hoy hablábamos del servicio de delivery, queremos dejar en claro que es a partir de la hora 20 hasta la hora 0. Así es, de las 20 horas hasta las 0 horas se encuentra disponible el delivery. Y por otro lado, ustedes siguen con los tradicionales productos, ¿los precios se han modificado? No, últimamente se han mantenido los precios, sí, tenemos toda la variedad de productos, tanto en helado, los productos fricios. Sabemos que las tortas heladas han sido de gran salida y son riquísimas. Las tortas sí, la verdad son riquísimas, para no dejarlas pasar. Hablamos de la propuesta, ¿en tortas en qué tamaño? ¿Un único tamaño tienen? Sí, un tamaño pesan un kilo, rinden aproximadamente 10 porciones y estamos lanzando la nueva variedad, la nueva torta agrido, también la torta milca y la torta oreo. ¿Los batidos siguen siendo una de las preferencias del público? Así es, los batidos, los smoothies, una bebida muy refrescante, sobre todo ahora para el verano. Hoy, bueno, ha bajado un poco la temperatura con la lluvia, pero para estos días de alta temperatura es una buena solución para bajar un poquito el calor. Bueno, felicitarlos por todos los productos que están incorporando y por los tradicionales, que ya sabemos son bien elegidos por el público. Y recordar entonces que esta heladería, desde la mañana, ya tiene abiertas sus puertas. Es así, los horarios son de 11 de la mañana a 1 de la noche, los días domingos a jueves, viernes y sábado, de 11 de la mañana a 2 de la noche. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, Valeria. También los invitamos a que nos visiten en este local, también en la otra sucursal de Otto Sagemiller e Independencia. Y también que se acerquen a las localidades, a las grido de las otras localidades, como es Libertador San Martín, Ramírez, Diamante y Seguir. ¡Gracias!